Me encuentro en el parque Ecuador, aquí entrevistaré a un amigo que es seco para las bicicletas, acompáñenme. Desde arriba de la rampa voy a entrevistar a Marcelo Lavos, un niño que es seco para las bicicletas. Hola Marcelo, ¿cómo se llama el deporte que tú practicas? Bueno, lo que yo practico se llama descenso, también practico el deer jam y el urban. El descenso consiste en bajar pistas de montaña con obstáculos, ya sean saltos, barrancos y lo ideal es hacerlo a contrarreloj. ¿Cuál ha sido la competencia en que tú has participado? Bueno, la primera competencia en la cual gané fue a beneficio de la corredora chilena Bernadita Pizarro, en la cual obtuve el primer lugar. En la carrera localindo, de la laguna, ahí también obtuve el primer lugar, también primer lugar en Benavisur. ¿Cuáles son los requisitos que tú necesitas para las bicicletas generales? Bueno, los elementos de seguridad, los principales serían el casco, siempre y guantes. Ahora que ya sé un poco más de este deporte, ¿me podrías enseñar algunos trucos? Claro, por supuesto, vamos. Bueno amigos, la verdad me dio un poquito de susto, porque este deporte solo es para expertos. Pero la próxima semana les traeré otra entretenida nota. Chao. Chao.